Hoy es lunes y es día de nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez Oscar Davis, buenos días Evaristo Público de Cadena Sur, buenos días Rápido que se va el año Oscar, ya estamos en la segunda semana de octubre Pues sí, ya viene mi cumpleaños Oscar Caramba, por eso Y también el tuyo Por eso hay tantas cosas así como para fiesta en los supermercados Sí, verdad Ahora lo entiendo Yo también las he visto Oye Oscar, pues semana de mucha, mucha información en muchos sentidos Tanto a nivel federal como a nivel estatal ¿Qué te parece si comenzamos? Ya no nos tocó la semana pasada platicar de esta nueva era Así la podemos considerar de las mujeres Yo me pregunto, Oscar, pareciera que se descubrió que había mujeres a ese nivel Es esto que estamos viviendo con la primera presidenta de México Yo digo, bueno, pues si Cecilia Soto, ¿te acuerdas? Candidata del PT, Patricia Mercado, Rosario Ibarra Había mujeres, pero no votaban por ellas ¿Por qué? No lo sé Hoy, ¿cómo ves esta nueva era? No solamente del gobierno federal, sino estatal Será una nueva era si en estos años de este gobierno encabezado por mujeres Estos gobiernos Se crean las condiciones para que las mujeres tengan más fácil acceder a ese tipo de cargos En realidad, pues sabes que no ganaron por ser ellas Sino por el partido que las postuló La gente votó mayoritariamente por Morena Ganaron muchísimas personas indeseables Por ese efecto en cascada Pero estas mujeres no ganaron por ser Por su propia personalidad Sino por el partido que las arropó Pero corresponderá a ellas hacer los cambios estructurales necesarios Para que ya no ocurra así Para que independientemente de que sea hombre o sea mujer Gane la persona que sea mejor valorada Desafortunadamente en Morelos hemos tenido ocasiones Para decir que es el tiempo de las mujeres Te acuerdas que hace tres legislaturas La mayoría del congreso estaba formado por mujeres Y al final todas fueron controladas por un hombre A pesar de que ellas eran 15 contra 5 hombres Y no pasó nada Y aparte dejaron ejemplos de corrupción que siguen dejando Porque por ejemplo la principal instigadora de eso Tania Valentina Rodríguez Ruiz Sigue allí, sigue con la misma comisión y todo Y ella encabezó esa legislatura el primer año Y nunca hizo nada por el resto de las mujeres Y todo fue para ella Y pues bueno, no pasó nada No hubo una era nueva Se requiere voluntad La constitución dice que somos iguales todos Claro Pero es evidente que no Por una construcción social Que se remonta por lo menos a la llegada de los españoles para acá Yo ignoro los detalles Aunque sé que los hombres eran los que gobernaban En los reinos prehispánicos que se establecieron en México Pero de los relatos que sobreviven Ya ves que los españoles destruyeron todo De los relatos que sobreviven Las mujeres tenían unas condiciones Más parecidas a la igualdad de las que estuvieron posteriormente Pero no los conozco en detalles Porque no hay muchos estudios Pero te decía De la conquista para acá Las mujeres fueron borradas prácticamente Ha habido episodios característicos José Fortis de Domínguez La Corregidora Leona Vicario Sol Juana Inés de la Cruz Un poquito más atrás Pero son ejemplos puntuales O sea, lo puedes señalar con un dedo Y ya no hay más Actualmente las mujeres Representan la mayoría de la población de este país De este estado también Y tienen mayoría En los centros educativos La mayor parte de los centros educativos En Morelos En este momento Tienen más mujeres que hombres Sin embargo Los hombres nos las hemos arreglado Para quedarnos con los puestos de control De la administración pública De las empresas De prácticamente todo De los clubes de fútbol Todo está Ahí está la supremacía masculina Y dependerá de las cosas que se hagan ¿Por qué la supremacía masculina? Bueno, porque las mujeres Tienen que cuidar a los hijos Por ejemplo Porque no hay suficientes guarderías Entonces dicen No, pues ve tú Yo no puedo ir Y eso implica También, por ejemplo Truncar Aunque a veces temporalmente A veces de manera definitiva Brillantes carreras profesionales Hay tantas cosas Que las mujeres no pueden hacer Porque ellas son las que cuidan De los hijos Pero también de los padres Así es Y sacrifican El hogar El desarrollo personal y profesional Para atender todo eso Si el actual gobierno federal Y el estatal Crean condiciones Que permitan Como guarderías Te decía Y otras más Que permitan A las mujeres Disponer de mayor tiempo libre Seguramente Estaremos entrando En una era Que Que pues Por justicia Ya deberíamos de estar en ella Lo cual se ve complicado Con las condiciones Que actualmente tenemos ¿No? Pues sí Pero se requiere De mucha voluntad O sea No se trata Definitivamente Muchos de nuestros colegas Perdón De nuestros compañeros De género Tienen unas Visiones machistas Casi siempre Enseñadas Por sus madres Que les impiden Ver que una mujer Los mande Por ejemplo Aunque es común En Morelos Pero no en la proporción Que debería de ser De que son más mujeres Que hombres Pero eso no quiere decir Que esas cuestiones Culturales Tan arraigadas Imperen por siempre Si las mujeres Tienen la posibilidad De encontrar condiciones Que les permitan Competir Con mayor igualdad En los mercados laborales En todo Pues seguramente Ocuparán El lugar Que les corresponde Por lo pronto Entonces Entonces hay mucha Mucho ánimo Mucho optimismo Se resalta Primera mujer Primera mujer Pero la realidad Pues todavía está ahí ¿Verdad? El machismo está ahí Es la de los últimos 300 años Así es que su reto Es reconvertirla Le va a llevar tiempo No creo que en 6 años Podamos hablar De lo que estás comentando Ya de manera diferente ¿No? Que se pague igual Que tenga libertad Que tenga la posibilidad De elegir Etcétera 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 Pero bueno El comienzo Es el comienzo Hay que tener calma No hay que creer Que ahora ya Ya porque es una mujer Ya todo va a cambiar De hecho la primera semana Oscar Ha estado muy complicada Para mí Para el gobierno Federal ¿No? No cesa la violencia ¿No? No cesa la violencia Los desastres naturales Siguen afectando al país Y los daños son enormes Aquí en Morelos La violencia Que latente Que estaba latente En los reclusorios Pues se manifestó De nuevo No es un problema Generado en el actual gobierno Pero que el actual gobierno Si debe de atender Una de las cosas Que me llamó la atención Evaristo Es de que el comunicado oficial Sobre los hechos En el reclusorio De Atlacholo Allá Por fin tenían información Así es Antes decía Se les informa Que el gobierno Del estado de Morelos Garante de bla 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 No permitirá Pero no decía Que había pasado algo Si ahora trae los nombres De los internos Cosa que no había ocurrido antes Y el relato De los hechos Quizá no tan amplio Como lo quisiéramos Pero bueno No deja de ser Ni tan apegado A lo que pasó Pero informa De que hubo algo Y también de una acción Que fue la destitución De los mandos Penitenciarios Que trataban De permanecer En el cargo Están acusados De alentar Otro intento De motín Hace unos días Como diciendo Solamente yo los puedo controlar Si yo me voy Si me corres Será ingobernable La casa Así es Ese detalle También es muy interesante Oscar Porque están hablando Abiertamente De señalamientos De corrupción Y lo mejor Es que dicen Que los quitaron Ya del cargo ¿No? Algo que no habíamos Escuchado Que pasara Siempre se callaba No se decían Esas cosas Y hoy se están Mencionando Esperemos Esperemos Que si sea Una señal De la De la Manera en que se va A trabajar Cómo se va a gobernar Y que ya haya Una mayor apertura Para conocer Qué pasa Por ejemplo En estos lugares Que es muy difícil Entrar ¿No? Así es Ahora Otro asunto Vamos Otros temas La semana pasada Cuando veía yo La El cambio de poderes Yo me pregunté Cuando vi a la Presidenta del Congreso Por qué llevaron A una persona De 94 años Oscar A entregar La banda presidencial Que finalmente No pudo hacerlo No se podía Siquiera poner de pie Tenía unos tubos aquí Supongo que era Como oxígeno Entonces yo me pregunté ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Era necesario Bueno y es que Ifigenia Martínez Es una Una referencia ¿Verdad? Un ícono De la izquierda En este país Yo creo Por ello La hicieron diputada A esa edad Y lamentablemente Fíjate A pocos días De esta situación Ha fallecido Mira Para esta intervención Estuve investigando Y revisé Diversas fuentes Que dicen Que ella nació En 19 Sí En 1925 O sea Que no tiene 94 Sino tenía 99 años En junio Cumplió 99 años Busqué varias referencias La Wikipedia Por supuesto Pero busqué Otras más Y decía Que tenía 99 años Ella fue una Ella fue una Brillantísima mujer Una profesionista Que en los tiempos Del machismo pleno Del PRI Logró destacar Gracias a su inteligencia Ella fue Ella fue egresada De Harvard Fíjate Así es Fue Harvard Sí Hizo una maestría Y cursó Un doctorado No Ese título Fue Bueno No Todo el grado Fue doctorante Pero estuvo En Harvard Y ella dirigió La Escuela Nacional De Economía De la UNAM Que era la que formaba A los Era donde El semillero de políticos De primer nivel Del PRI Entonces muchísima gente Que se formó Ya sea directamente Con ella O en la escuela Que ella dirigió Ocupó cargos Notabilísimos En el gobierno Hubo presidentes Y era bastante querida Ella fue cuatro veces Incluyendo esta Que no concluyó Cuatro veces Diputada federal Dos veces Fue senadora Siempre plurinominal O sea No ganó una elección Este Y fue Asambleísta De la comisión Constituyente La que hizo La constitución Del distrito federal Entonces sus cargos Estaban ligados Al sistema Desde el partido Oficial Cuando era PRI O desde la oposición Primero a través Del PRD Y a través De Morena Pero ella Tuvo el valor O sea A pesar de que Ya estaba Bastante reconocida En la estructura PRI Ella Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Y Porfirio Muñoz Ledo Decidieron Salir Del PRI ¿Te acuerdas tú? ¿Cómo no? Para conformar El Frente Nacional Luego el PRD Todo lo demás Pero cuando No solamente Era un sacrilegio Salir Sino era un peligro Porque después Del PRI Fuera del PRI No había nada Así es No eras nada Exacto A mí me tocó Entrevistar En la primera campaña De Cuauhtémoc Cárdenas A la presidencia Y no sé si En Tlaltizapán Mientras Cuauhtémoc Cárdenas Hablaba Arengaba a la gente Porfirio y Eifigeni Estaban a un lado Y me tocó Platicar con ellos Como periodista ¿En serio? Que padre Y Porfirio Muñoz Ledo dijo ¿Para qué me vas a Entrevistar si no vas a Sacar lo que te voy a Decir? Y le dije Pues si va a salir Trabajaba en la estación De radio de Don Eloy Y sabía que si iba a salir Entonces Ella no quiso hablar Pero él sí Y dijo un montón de cosas Contra el gobierno Y ya cuando terminó Dijo Voy a ver Si la sacas Y obviamente Al otro día Se publicó Se difundió En la radio Y después Me volví a encontrar A Porfirio En otras cosas Y pues bueno Siempre fue muy amable Pero Eifigenia Estaba a un ladito Era pues Un triunvirato Allí O una tercia De espadachines Que fueron el ejemplo Que movilizó A millones de personas Ya ves que para crear El PRD Salinas de Gortari Puso mucha oposición Y hubo más de 200 muertos Incluyendo dirigentes Fundamentales De la organización Que todavía Ni siquiera Era el PRD Pues ella se mantuvo Firme Fue una Consejera Elaboró planes Y todo lo demás Y pues fue Todo un símbolo Y un más Que merecido homenaje Que a pesar De que físicamente No lo hizo Estuvo allí Recibió en sus manos La banda Le ayudó Creo que López Obrador Para dárselo A la Prácticamente Nomás se lo pasaron En las manos Así es Pero Evaristo No la pudo entregar Ella Estuvo allí Sin duda alguna Yo creo que por eso Lo hicieron No No Sí definitivamente Para hacerle Primero un homenaje Por estos casi 100 años Como dices De vida Y sobre todo Por ese papel destacado Que tuvo En los inicios De lo que hoy Es ya morena Y que a pesar De su papel Ahí está Mira Ahí está La triada Que comentas Exacto Mira El tridente Y a pesar De su destacadísimo Papel Ella Nunca ocupó Cargos Que fueran De relevancia Como para Cambiar el país Ella no pudo Modificar A favor de las mujeres Me refiero Sí modificó En cuestiones De política Ella motivó A la gente A disentir Es una de las personas Coctemo Porfirio E Ifigenia Hicieron que la gente Se atreviera A llevarle la contra Al PRI Y crear otros partidos Buscar otras formas De organización Pero Para Concretamente Mejorar la vida De las mujeres Pues bueno Creo que no influyó Notablemente Y ya nada más Queda Coctemo Cárdenas Exacto Ya nada más Nos queda Coctemo Que también ya tiene Avanzada edad Bueno Que situación Y otro asunto Oscar Es este motín Esta inconformidad Ya Hablábamos De que El gobierno Pues ya Habla con Ya más claridad El gobierno Lo califica de motín La verdad No se ven En las imágenes Los momentos De la riña Si cuantos fueron Como estuvo Pero si Comienzan Los problemas Verdaderos Ya La situación Real Que tiene que enfrentar El gobierno De Margarita González Arabia El principal problema Es el autogobierno Evaristo Esta imagen De la que estamos Viendo ahora Muestra de a que manera Los grupos Que controlan Los penales Pues hacen lo que quieren Porque tu sabes Que están grabándolo Con un teléfono Que está prohibido Tener ahí Así es Y no se ve Con sus propios teléfonos Estaban grabando Se alcanzan a ver Algunos custodios Que son los de café Pero creo que ese es un custodio No se posee Por la gorra Pero no hacen Absolutamente nada Por quitarles el teléfono Ni nada Porque son Están Ellos en realidad Son los cautivos De los presos El principal problema Es el autogobierno Que se ha permitido Desde los tiempos De Graco Ramírez No son nuevos Bueno Más allá Desde que se creó El nuevo penal De Atlacholoaya Que costó 20 millones De dólares En su momento Que es un dineral Sigue siendo un dineral No se ha tenido El control Siempre Se ha preferido Hacer grandes negocios Panistas Priistas Perredistas Han hecho Un enorme Caja De efectivo Del penal Todo se cobra De todo Todo se consigue Beneficios Todo le venden A los presos Y No quieres que te traslado Pues ponle ahí 50 mil No pero lo que Comentan es que Por ejemplo Los funcionarios anteriores Fingían un traslado Agarraban al preso X Se lo llevaban Desde a una celda A una zona de aislamiento Porque lo iban a trasladar Nunca lo iban a trasladar Pero le hacían creer eso Entonces Durante 3 o 4 días Lo tenían retenido Hasta que su familia Pagaba algo Para que no se lo llevan Y todos terminaban pagando Porque llevárselo Es por ejemplo Cambiarlos a algún penal Normalmente de alta seguridad En el norte del país Donde son Imagínate visitar Este El costo de viajar Allí a la familia Así es De los abogados Y de todo lo demás Pero bueno El principal problema Reitero Es el autogobierno Los grupos criminales Controlan prácticamente El penal Y no se hacía nada Por evitarlo Entonces Es uno de los tantos retos Que ya se sabía Que existían No hombre Pues a ti te ha tocado Te tocó Oscar Aquí en el penal De Jojutla Cubrir hace mucho tiempo O sea El problema es el mismo Y sabemos cuál es Pero por alguna razón No lo corrige Exacto Los intereses creados Son tan grandes Que este Pues bueno No dejan de ser Una gran escuela De delincuencia Para los Que llegan ahí En la cárcel Dicen que nada más Están los pobres Y los tontos Así es Entonces Por muy este Limpio De De culpas Que lleguen A la cárcel Allí se Allí aprenden Como la frase Te acordarás Famosa Que alguien escribió Creo que en el penal De la Cumberri Que como decía Que ahí solamente Estaban exactamente Los Los pececitos Y los Pobres Y los que se Dejaban Pues que El sistema Pues los agarraba Para justificar También trabajo O la frase Que decía Que decía Tomás Mojarro Pobre del pobre Que al cielo no va Lo friegan aquí Lo friegan allá Bueno Que situación Otro tema interesante Oscar Son las elecciones En Sosocotla Tuviste la oportunidad Ya estabas aquí De escuchar Al flamante Nuevo presidente De Sosocotla Que va a asumir El primero De enero Pero recordamos Esta situación Que su hermano Fue asesinado Justamente Justamente Al iniciar Este Este periodo Que está corriendo Y que va a terminar En este año Veinte Veinticuatro También asesinaron Bueno Su hermano Era el secretario Y asesinaron También al presidente Municipal A la primer Quincena Una situación En Sosocotla Que con esta nueva Forma independiente No empezó bien Y vamos a ver Si ahora ya Empiezan a cambiar Las cosas En este nuevo periodo En la entrevista Que le hiciste Hace unos minutos Resultó para mí Muy dramático Cuando dijo Que sus seguidores Le dicen Que le pida Margarita González Arabia Protección policial Porque es cierto Él ya tiene Ya sabes Lo que le pasó Al alcalde De Chilpancingo Bueno pues ya Lo mataron Si Lo decapitaron Y acababa De asumir El cargo Acababa de asumir El cargo Luego de que Destituyeron A la Alcaldesa Que ganó Las elecciones Que estaba Vinculada Con un grupo Criminal Seis días Después Aparece Decapitado El alcalde Entonces El peligro De que El riesgo Es enorme Para la vida De quienes No sé Si ya sea Alcalde Electro No sé Si ya Se hizo La declaratoria Creo que no Pero el ganador De las elecciones El que obtuvo Más votos Pues quizá Este Peligre Bastante Y pues ojalá Y lo protejan Adecuadamente Y se tomen Las medidas Y se investiguen Los delitos Para que nadie Quiera atentar Otra vez Como una forma De alterar Los resultados De la población De Sosocotla Hay que recordar Que el actual Alcalde Cuando fue nombrado Luego de que Asesinan Al propietario El asume Y pues llevaba chaleco Estaba cuidado Tenía guardia personal Si cuando visitaba Cadena Sur Recuerdo que lo llegué A ver en un lunes Que traía Este Dos patrullas De la policía Chaleco antibalas Chaleco antibalas Tres o cuatro policías Armados Con rifles Allá afuera Y entraba Él con dos Hombres armados Así es Imagínate pues Como se está viviendo Algo que Que uno no puede Imaginarse En un pueblo Indígena ¿No? Donde Pues que tanto Se puede uno Disputar ahí ¿No? Que negocios Puede haber ¿No? Pero bueno Así lamentablemente Están las cosas Ojalá que ya Empiece a bajar Esa violencia Ahí en Sosocotla No, no Yo no lo entiendo Pues no sé Cómo se puede explicar Que a poco De haber asumido El cargo Pues haya Ese tipo De violencia Violencia Homicida ¿No? Pues sí Pero bueno Algún día Lo sabremos Algún día Lo sabremos Bueno Ya por último Oscar Ya casi Nos vamos El fiscal Sigue Sigue Habiendo publicaciones Sigue mencionándose Esa posibilidad De que se vaya El fiscal Aquí lo hemos dicho Cuando la propia Entonces candidata Al gobierno de México Dijo que se iba a ir Así es que está latente Esa situación Y no lo van a dejar en paz Hasta que algo pase ¿No? El poder que puede quitarlo Es el poder legislativo De Morelos Una de las razones Para separar Del cargo Antes de tiempo Al fiscal Es que Incumpla con sus obligaciones Y es obvio Que ha incumplido A ver Cuál es el porcentaje De sentencias Este De culpabilidad Por los delitos Que se denuncian O sea Basta con revisar Déjense las estadísticas Los papeles comunes Y el Congreso local Podría iniciarle Un procedimiento Para separarle del cargo Pero no existe Esa voluntad Entonces Si el Congreso Tiene voluntad No va a durar Pero si no la tiene O Morena No tiene la mayoría Que no la tiene Pues ahí seguirá El fiscal Yo bueno Pues si se habla De que efectivamente En el Congreso No hay consenso Para que Se pueda Separar Este hombre Del cargo Pues habrá que esperar Las advertencias Pues ya son muchas ¿No? En la legislatura anterior Este Evaristo El fiscal Les hizo saber A los diputados Que varios de ellos O sus familias Tenían asuntillos Pendientes en la fiscalía Entonces Para que no se resolvieran mal O para que se resolvieran bien Pues bueno Hasta le aplaudían ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Le aplaudían Tiene razón Entonces no sé Cuántos asuntos pendientes Tengan los diputados Locales Actuales Bueno, sé que Tania Valentina Tiene bastantes cositas Por allí arrastrando Pero tiene fuero Y Pero no sé si el resto Sean tan Tan de la misma calaña Como los anteriores Y eso Le garantice Otros tres años De tranquilidad Al fiscal Tiene razón Y me acordé Justamente de eso Que llegaron a enfrentarse Verdad Verbalmente Los diputados Con el fiscal Y él les dijo Les habló ahí En lenguaje Que pudieron entender Pues si quieren Investigamos Algunos diputados Que no quiero decir Y ahí ya terminó Todo el asunto Pues vamos a ver Aquí parece que este gobierno Está decidido A que se vaya ¿Por qué? Bueno, pues No solamente Por la ineficiencia De los resultados Todo lo que detonó Fue este asunto ¿Recuerdas que apareció Aquí en Morelos El cuerpo de una mujer Que aquí en Morelos Se determinó Que pues había estado Alcoholizado Que había muerto Por bronca aspiración Así es Y que otro peritaje Determinó que había sido Golpeada La mujer ¿Cómo se llama Esta muchacha? No la recuerdo Pero sí Bueno, ese fue El peritaje De la Ciudad de México Demostraba que Había sido víctima De su muerte Había sido violenta Así es Y ahí entraron En confrontación Y de ahí De ahí Para acá Hasta ya vimos Cómo detuvieron al fiscal Cómo se lo llevaron Etcétera, etcétera Un tema Que pues está siempre presente Después de esos acontecimientos Pues gracias Oscar Interesante Vamos a ver Qué nos depara la semana Vamos a ver Cómo enfrenta Los dos nuevos gobiernos Cómo enfrentan Todo este tema De la violencia Que no cesa No para Ni se siente Que haya cambiado el gobierno Todo sigue igual Y me parece Que hasta peor Pero bueno Vamos a ver Cómo actúan Las autoridades Gracias Gracias a ti Excelente semana Igualmente Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti